Música Mi burrito sabatero voy camino, de veré 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 Fi peut tengan, fi peut tengan, contra minora de bebe. Tuki 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 tuki, tuki tuki tuki, tuki tuki tuki, laemente salva en la mochila y a van국arii di ai. Tiki tuki trinken, tuki tuki tuki, la semana salva en la kao. Con mi burrito voy cantando, mi cuartito va sonando. Con mi burrito voy cantando, mi burrito va su canto. Si bere, si bere, oi camino teberé. Si bere, si bere, oi camino teberé. Ducchi, 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 ducchi. Durante mi burrito siga la totalità. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!